¿Estás grabando? ¡Pues sí, ya estoy grabando! ¡Sí, ya estoy grabando! El deportista ¡Vamos, Ángel! ¡Resbala, que no te grabo! ¡El accidentado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf, uf, uf! ¡Toma aquí! ¿Dónde estás pisando? ¿Dónde estás pisando? El mar, el mar. Pero que cuesta que es el día de los dos. ¡Día, mía, tía! ¡Ay, arancha que no tiene nada! Que aquí es el día de los friends, el día de los amigos. Uy, no, pero yo quiero mucho. ¡Ahí está la agujera! ¡Vamos a ver la agujera! Pero que ahí es para ahí, ¿no? No, ahí está, está para allá, yo creo. ¡Está congelado, está tomado! ¡Ah! ¡El banco! ¡El meadero público! ¡El meadero, el cagadero! Es un vídeo, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Nago hielo! ¡El frío que hace el nago hielo! ¡A ver, te tiro adelante! ¡Siéntate, siéntate, te lo lloro! ¡A ver, no voy a hacer tanta fuerza que ya me va a ir a salir! ¡Toma!